cristales y piedras preciosas para la protección coloridos y poderosos los cristales son minerales formados durante miles de años en las profundidades de la madre tierra debido a que son amplificadores y conductores de energía tienen propiedades curativas que nos ayudan a equilibrar nuestras emociones y revitalizar nuestras fortalezas las piedras naturales almacenan fuerza vital y funcionan como verdaderas células energéticas capaces de armonizar nos a nivel mental espiritual y físico tienen poder curativo y actúan como escudo contra las malas vibraciones en los más diferentes aspectos de la vida cotidiana que necesitas en tu vida diaria cristales para protección onyx y turmalina negra dos grandes amuletos para aquellos que buscan más protección energética son el onyx y la turmalina negra estas piedras curativas negras emanan una fuerte energía purificadora y son poderosas aliadas para cualquiera que se sienta vulnerable a las vibraciones negativas interrumpimos un segundo el vídeo porque te quiero comentar acerca de mi segundo canal consejos dormir te pido tu apoyo para que te suscribas a los mejores consejos y tips para dormir mejor te dejo el link en el contenido del vídeo y en los comentarios muchas gracias por tu apoyo ahora si continuamos con el vídeo onyx que es más redondo inspira protección al establecer el equilibrio entre nuestro cuerpo y mente brindándonos más seguridad y haciendo de la confianza en uno mismo un gran escudo la turmalina negra que es más larga actúa disipando la ira y la envidia dirigida por otras personas bien puede deshacerse de estancamientos y bloqueos energéticos como el estrés la ansiedad y el miedo la turmalina negra es la piedra de protección más completa amada y recomendada por los místicos de todo el mundo pone a tierra todas las formas de energías negativas y luego las neutraliza de manera muy eficiente su poder se basa en su increíble capacidad para emitir partículas eléctricas beneficiosas llamadas iones cristales para protección para las amistades ágata el ágata es una piedra especial que protege nuestras amistades el cristal sanador emana buenas vibraciones para nuestras relaciones y ayuda en la expresión dentro de estos lazos sagrados cada uno de los colores de las ágatas dirigirá la energía a un aspecto específico dentro de tus relaciones con amigos el rosa actúa sobre las emociones el verde actúa sobre la salud y el lila sobre la espiritualidad el ágata de fuego te ayudará a sentirte con los pies en la tierra así como más precavidos físicamente incluso despertará el fuego dentro de ti y te aportará sentimientos de seguridad y protección este cristal es distinto ya que es capaz de devolver las energías negativas a su lugar de origen posee energías calmantes que te harán sentir protegida o protegido en todo momento por eso es muy recomendable que tengas un trozo de este cristal siempre a tu lado cristales de protección para la espiritualidad amatista entre las piedras más famosas en decoración de ambientes y collares se encuentra la amatista y no es para menos este tipo de cuarzo además de proteger intensifica nuestra expansión espiritual su color púrpura calma y libera la mente aumentando la sensibilidad a las energías curativas y despertando la percepción de nuevos niveles de autoconciencia la amatista es una excelente piedra para terapias oraciones y meditaciones a nivel físico ayuda a aliviar los dolores de cabeza el insomnio las migrañas y la sensación de sobrecarga mental especialmente cuando se coloca sobre el chakra del tercer ojo encima de la nariz entre las cejas cristales de protección para el amor cuarzo rosa conocida como la piedra del amor y de la paz infinita el cuarzo rosa asiste en el alivio de la angustia y la tristeza y en la resolución de problemas emocionales tanto individuales como dentro de las relaciones prueba a recostarte con un cuarzo rosa sobre tu corazón y disfruta de la sensación de bienvenida que transmite es un cristal muy poderoso para tener en pareja en forma de collar anillo o en el ambiente además de atraer el amor trabaja para mantener la felicidad la armonía y la confianza mutua cristales de protección para el coraje en la caminata jasper rojo el jasper rojo es una variedad de cuarzo micro cristalino de color denso y opaco fantástico para meditaciones e inicios de proyectos esto se debe a que ayuda a generar energía para fortalecer ideas y planes fomentando el gusto por nuevas experiencias y el entusiasmo por seguir adelante si te sientes dispersa o disperso de alguna manera en la vida debes sostener un jasper rojo con fuerza en tus manos o colócalo entre tus pies anclaras tu cuerpo y te hará sentir de esta manera más centrado centrada a nivel físico esta piedra ayuda a combatir el agotamiento físico y la falta de vitalidad generada por el cansancio como sé cuál es mi piedra de protección coloca la piedra en tu mano y concéntrate en descubrir cómo se siente pasa la mano suavemente sobre la piedra muy lentamente y siente cuál te tira u hormiguea o calienta tu mano mira y comprueba que piedra tiene un brillo especial según tu diseño hasta aquí nuestro vídeo te invito a suscribirte al canal punto crochet joyería darle like activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias hasta pronto